Siente el curso En los curíganos encantamos Ecos de un sueño Que nunca termina Cruza el umbral Donde el tiempo se desvanece Latido es un deseo Que nunca muere Con este viaje sin fin Perdidos en la luz y la sombra Bailamos con la eternidad Donde todo es ahora Cierra los ojos El universo se abre Voces en la mesa Susurran lo inevitable Somos uno con el sonido Somos la chispa del infinito Más Teams En la misma No Música Con este viaje sin fin, bebidos en la luz y la soña, bailamos con la eternidad, donde todo es ahora. Música Ahora, quedan los ojos, el universo se abre, voces en la brisa, susurran lo inmediable, somos uno con el sonido, somos la chispa del infinito. Música Somos la chispa del infinito. Música